El equipo turrialbeño cae derrotado en el estadio Rafael Ángel Camacho cuando enfrentó a la Universidad de Costa Rica este sábado Turrialba trató en algunas ocasiones irse arriba en el marcador pero los muchachos de la universidad bien concentrados Román Arrieta sigue siendo punto alto para el equipo turrialbeño ya que en algunas ocasiones apagaba el gol para los jugadores de la Universidad de Costa Rica el partido fue un poco trabado para los turrialbeños otra vez Román Arrieta ya en la segunda mitad vemos como salvó al equipo turrialbeño atención a esta jugada vea donde queda el balón justo en la raya para ser despejado inmediatamente por los turrialbeños otra vez la Universidad de Costa Rica y Román Arrieta se hacía cada vez grande una jugada para Turrialba tratando de anotar viene la respuesta del equipo de la Universidad de Costa Rica y el gol, Brandon Poltronier ya anotaba el único gol del partido de Steven Rivas que lo trató, de esta manera la Universidad de Costa Rica se vuelve a meter de lleno en la clasificación luego de haber perdido tres partidos en torno a la vez Sí, partido muy duro, Turrialba un muy buen equipo de jugadores que se conocen hace mucho, que tienen una vocación ofensiva y una agresividad importante por eso se resalta más el trabajo del equipo que fue muy ordenado durante todo el juego donde sí planteamos una zona de presión retrasada pero que nos permitió atacar con muchos espacios Yo siento que merecidamente la Universidad fue superior que nosotros, hay que reconocerlo no podemos salir a decir otra cosa porque la verdad fue que fueron superiores que nosotros y sobre todo aprovecharon las situaciones de gol y eso quedó claro y quedó de manifiesto aprovechando el centro y la desatención nuestra a la hora de marcar y la verdad que nos salió muy barato el partido perfectamente pudo haber terminado 3-4-0 ese partido entonces tampoco vamos a ser mentirosos ni vamos a decirle otra cosa a la afición turrialbaña no, no, nos salió barato y perdimos contra un rival que supo aprovechar sus virtudes los errores nuestros y punto y eso fue lo que ocurrió en el partido